Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, como veis estamos con Mario Kart 8 Deluxe en Nintendo Switch Hoy día especial porque tenemos competición con uno de los suscriptores, sí, tenemos por aquí a Mario Hola Mario, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Aquí estamos, vamos a darle a este Mario Kart 8 Deluxe, vamos allá al multijugador Vamos a echar un Grand Prix, venga te dejo elegir 100, 150, 200, lo que tú quieras Y luego también que elijas el circuito, el Grand Prix que quieras, yo voy a elegir por aquí Yo elijo esto Voy a coger al monete Donkey Kong y lo que voy a hacer es cambiar de coche porque he probado antes esta flecha de plata Pero no me ha gustado nada, voy a ver aquí las características Me voy a quedar con estos neumáticos, venga, ahí estamos Es que se tiene un montón de velocidad Sí, sí, hay que medir entre velocidad, aceleración, me gustan más con más aceleración que velocidad Pues vamos Qué gran premio tenemos, venga Ahí estamos, en este circuito Mario, el primero Y vamos allá, salimos los últimos, ¿eh? No Yo estoy a la derecha, por cierto Yo estoy el último, ¿eh? Yo soy el jugador de la derecha, que lo sepáis Vamos allá, remontando posiciones, estoy a tercero, aquí estamos derrapando a tope No, 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 me lo he comido Oh, me he puesto primero ya, ojo, ojo que estoy primero Me lo he comido Ojo que estoy primero Seguimos derrapando Madre mía Venga, voy a tirar así al azar un poco esa concha, porque me han dado la caja doble A ver si puedo pillar esto Ahí, vamos con otro saltito Venga Eh, pero qué pasa, las conchas verdes las regalan, ¿no? ¿Y o qué? Le he dado Pero bueno A ver A ver si te alcanzo ¿Qué va, segundo? Sí Detrás Otra concha verde, pero bueno, solo me tocan conchas verdes Bueno Regalito por allí No Estoy viendo una concha roja Me la he comido Ah, y encima me bloquean las setas, creo que es esto Boycott completamente a Donkey Kong Bueno, 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 bueno No sé cómo, pero he conseguido mantener el primer puesto Venga, venga, venga Por poco tiempo ya Vamos Porque te estoy cogiendo, te estoy cogiendo, te estoy cogiendo Otra concha verde, pero bueno No, 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 por favor, sé bueno Sé bueno Sí, sí Toma Conchazo Conchazo verde Menos mal, después de tantas que me han dado, poder usar una no está mal Venga, venga, venga Una monedita Y tenemos ahí Es que no sé por qué Una cagarrutilla en forma de plátano Que acabo de dejar Siempre plátano Oh, concha roja para ti Caca La tuya Venga, 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 venga Otra moneda Otro plátano que dejamos ahí Cuidado que hay aquí dos Está esta zona plagada De cagarrutas Venga, con el parapente A tope Venga Última vuelta Madre mía Y yo cuarto ¿Cuarto? Bueno, bueno Yo pensaba que ibas a entrar al podium Ala, pues Una roja La cocina Muy bien Muy bien Venga Venga Creo que me voy a poner tercero Ah, mierda Segundo, vale Segundo, segundo Ese rayo me ha matado Voy segundo Y me cae una moneda ¿Pero qué es esto? Por favor, caprazo Voy a caja Caprazo en rojo Caprazo en rojo Ostras, ostras Que no veo Que no veo No vemos nadie Estamos a punto de terminar la última vuelta Regalito Regalito ¿No? Ay, 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 ay Llego, 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 llego Llego Bien Segundo La primera Bueno, bueno Eh, primero y segundo Bien, bien, bien Está bien, está bien Venga Empezamos sumando 15-12, eh En la primera carrera Son cuatro, eh Los dos De momento empezamos los dos Venga, estupendo Dale, ahí Vamos a la siguiente carrera Venga, vamos con la segunda Estamos ya en el puerto Todo, me parece que se llama esta En esta copa flor Vamos con la segunda Salgo yo primero Así que me va a coger todo el mundo el rebufo A ver si puedo salir ahora bien Vamos allá con la explosión Eh, vaya pasada Vaya aceleración que tiene tu bólido, eh Pues es casi igual que la tuya Ay, ay, me caigo al agua Qué torpe Qué manera de empezar Madre mía Bueno No hemos empezado muy bien Una maldita Madre mía Vamos a dejar por aquí Un par de regalos Ahí está Para arriba ¿Quién va primero? Pues no sé Yo voy cuarto ahora mismo Pitch, ya pitch Vale Tiene un Vale Estamos aquí todos Oh, me como la valla Pero bueno Me he ido en recto Uh, uh, uh Uh, esquivando Cagarrutas Vamos por arriba Venga Monete dando saltos Ahí está A ver, el último Uy, no he cogido el último Ah, mierda Calamardo A mí se me cae Mierda Venga Vamos con el acelerón A tope Con la seta Tritamos ahí de derrape Venga, venga Te veo, te veo Madre mía Te estoy viendo Ya estoy viendo el futuro Ya Me va a adelantar en la última vuelta Me voy a caer o algo Es que estoy viendo el futuro Te veo de cerca Estoy viendo el futuro Venga, venga Yo me pongo así a tu altura No subo al piso de arriba Por si acaso me cae una concha roja Como esta Pam ¿No te la has comido? ¿Pero qué ha pasado? Tenía un plátano Tenías un plátano Qué suerte Bueno, tres No, bien Creo que le he tirado ahí Confiado Pues venga Vamos a por otra Esta ya no te salva ni el tato No, no, no Te la comité Venga, vamos a la arriba Vamos allá Venga A ver si cojo Ay, no he cogido ese Vamos A ver si cojo la caja doble Venga Bien A tope Venga Venga, tú acércate Tú acércate por aquí Te dejo el campo lleno de minas Ah, mierda Ve como la curva Vamos, vamos Ojo que entramos en la última vuelta Me estás cogiendo el rebufo Coge el turbo Coge el turbo Voy a salirme un poco por el exterior Ah, mierda Bueno, bueno Qué pasada me has hecho Ya Ahora te tengo que coger el rebufo de a ti Concha roja Se llama concha roja Va a pasar lo mismo Es que Ay, no he podido coger la doble Venga Vamos, vamos Ahora que una caga La rutilla a mitad de la curva Vamos Otra concha Venga Otro regalo Otro regalo Dos seguidos Pero ¿Qué es esto? Madre mía Dos seguidos Ah, pero cómo puede ser No ¿Cómo puede ser esto? Mierda, mierda, mierda Venga, venga Que vamos los dos por abajo Vale Ah, necesito una concha Del color que sea Ay, el acelerón Esa era tuya Dios, me la he comido enterita O sea, esa me estabas vigilando por el retrovisor Te estaba vigilando por tu pantalla O sea, qué fuerte, qué buena ha sido esa Bueno, bien, 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 bien Empate, empate Primero segundo, primero segundo Ahí estamos 27 puntos 27 puntos A tope Venga, vamos a la siguiente carrera Aquí estamos En la tercera Copa Flor Mansión retorcida Venga Dale ahí Y empezamos Ahora el que sabe segundo Soy yo Y tú primero A ver si te puedo coger el rebufo De inicio ¿Estás seguro? Ay, si no he hecho ni la salida Buena Retorpe No he hecho la explosión A ver aquí En la mansioncilla Ojo, acabo de tirar una concha roja ¿Para quién será? Para nadie ¿Por qué? Pero bueno Porque acaba de pasar de largo ¿Pero qué ha pasado ahí? Pero si yo iba tercero, me parece Bueno, bueno Ya me estás haciendo trampas No, ¿yo? Ya me estás haciendo trampas A ver, me quiero guardar esta concha roja No, la vamos a tirar Que no quiero problemas Venga, estoy segundo Y ojo porque voy equipado Voy armado hasta los dientes Ay, me he confundido Me he confundido He tirado la bocina cuando no debía Bueno, pues te acabo de tirar una concha roja Esa te debería dar Sí, te ha dado Lo que pasa es que ahora estamos con el calamardo Que no veo nada Pero te tengo ventaja, ¿eh? Sí Uf, es que voy muy lento Se me coge el rebufo aquí todo el mundo Vamos arriba Por favor, concha roja ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? Tres verdes tenemos Que ya se han gastado las tres Vamos Ay, qué mal, qué mal Me estoy quedando atrás No estoy siguiendo el ritmo A ver, a ver, a ver Yo ahora mismo estoy protegido No Ay, me han dado a mí con no sé qué No, no Qué mal Adiós, plátano Venga Venga Y ahora yo me tiro un acelerón Hay que remontar un poco Voy muy mal Voy cuarto ¿Cuarto más? Sí Quinto ahora A ver si llego al piso de arriba Sí No sé por qué ha tirado la concha roja Para atrás O sea ¿Por qué ahora ha tirado para atrás? Ay, ay, ay Estoy tercero, eh Estoy tercero Última vuelta No hagas cagaditas Mario, por favor Bueno, yo tiro una concha verde por ahí A ver si le da a alguien No ¿Quién me ha lanzado el caparazón? ¿Quién me lo ha lanzado? ¿De qué color era? Yo he lanzado una verde El rojo Entonces no era mío Venga, ahora cojo el doble Vale Vamos, vamos, vamos Algo bonito Dame algo bonito Solo un par de platanillos Me he chocado Tercero Ahora os veo a los dos, eh Al segundo y al primero Os tengo en el horizonte Lo que pasa es que no se voy a llegar No, 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 no Sí, sí, sí Sí, 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 sí Ay Llego arriba o me pego, ¿no? Abajo Venga, concha roja No Sí No 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 Karma Mierda Alguien me ha adelantado Me he quedado cuarto ¿Pero qué ha pasado ahí? Segundo, bueno, es segundo Segundo, vale Está bien Pero ¿Quién me ha adelantado en la última curva? ¿Me lo dices a mí? Madre, madre, madre Uy, 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 uy Solo tres puntos de diferencia Nos la jugamos toda en el cuarto mapa Y ahora sí que sí La última catarata Shy Guy Así que venga, vale, ahí Y vamos a tope Solo tres puntos de diferencia, ¿eh? Tú vas primero, yo voy segundo Uf Ahora salgo No, yo voy segundo Vamos Venga No, pero digo en la general En la general tú primero, yo segundo Ay, que me meto en el césped O sea, para que me toque una moneda Mejor que no me toque nada En serio O sea Vamos a ver Darapando Qué tensión Qué tensión Se puede ver en el ambiente Qué tensión Vamos Como me pase lo mismo que la otra vez Ahí estamos Ahora sí he cogido la doble Vamos, ahí Ojo 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 que llevo una pequeña bocina en la mano No te acerques, no te acerques a mí No te acerques a mí Ah, mierda Que me he cogido el césped Ah Qué pena Venga, 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 venga Calamardo Mal, me he chocado Mierda, no veo nada No veo nada Me he chocado, ¿dónde estás? No veo nada Ay, madre Ay, madre Ah, mierda Le meto en el césped A punto de caerme Me caigo Ah El calamar Me ha fastidiado todo Bueno, pues vamos a Vamos a gastar esta bocina ya yo creo Porque si no Uy, madre mía Venga, venga, venga Uy, a punto de comerme esa concha verde Venga Mierda, me han quitado la bocina con el fantasma Por no tirarla antes Qué mal Salta Vamos No No, que estoy saltando Vamos Vale, vale Ya está Ya estoy a salvo Estoy a salvo No, estás con una concha azul Venga, venga Joder, voy sexto Qué mal Qué mal Este último Venga, voy quinto No me subo nunca arriba Estoy así de torpe No sé por qué Joder, joder Pues como quedes así Venga Eso, eso me temo Eso me temo Venga Todavía queda mucho, eh Queda una vuelta Venga Vamos Ay, me han dado la flor Venga Lo más que ahora no tengo a nadie ahí Adelante Vaya ventaja llevas Qué bueno Venga Que no me pase lo de la otra vez Me han quitado la flor con el fantasma otra vez O sea, tenemos a un ladrón por ahí detrás No sé quién es Me está listando Oh, qué torpe No he cogido caja y me he caído Acabo de firmar mi sentencia de muerte Va hasta cero todavía, eh Sí, pero ya No sé yo Solo me salvo una concha azul, yo creo Y aún así tendría que adelantar a tres Si estoy cuarto Venga, venga, venga Vamos a ver Concha azul Sí, concha azul No es mía, pero alguien te ha tirado Vamos, vamos Ya estás, estás ya Ya está He cruzado Bien, bien, bien Sí, señor A ver que termine Voy a acabar muy mal Muy mal Qué pena Con lo apretado que íbamos Me cae aquí la Vamos, vamos Y tienes ahí el turbo, turbo, turbo Vamos Quinto, quinto, quinto Bueno Quinto, bueno A ver, vamos a ver las clasificaciones Vamos a ver la clasificación general No sé al final si he quedado Eh, segundo, ¿no? He quedado segundo Bueno, pero me ha sacado 10 puntos Bueno, bueno Felicidades Pues ahí le tenéis Mario Campeón de este Grand Prix En Mario Kart 8 Deluxe Felicidades Sí, señor Ha corrido muy, pero que muy bien Se ha solucionado Ha estado justo en la última carrera Es verdad que ha sido regular Pero hasta la última carrera no ha habido ganador Bueno, pues espero que os haya gustado Este vídeo de Mario Kart 8 Deluxe Gracias a Mario por estar con nosotros Y acordaos bien de pulsar el botón me gusta Y por supuesto Suscribíos al canal Hasta la próxima Pasadlo bien Adiós Adiós